¡Ey! Amando, puedo con ella Es que no puedo con ella Amando, puedo con ella Mi nena que te rompió como un cubital de barro San Pedro que me ayudó porque me hiciste llamando Muchachas, si tú no puedes con esa múmula de agua Muchachas, si tú no puedes porque no llamas a Pedro Amando, puedo con ella Amando, puedo con ella Es que no puedo con ella Hoy no puedo con ella Ay, nena que te rompió como un cubital de barro San Pedro que me ayudó porque me hiciste llamando Mamá, no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Hoy me suben la cabeza y yo no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Ay, nena que te rompió como un cubital de barro Hoy me suben la cabeza y yo no puedo con ella No puedo con ella Mamá, no puedo con ella Venga, se mi quieta linda, venga vamos a bailar Vamos a mover el bote porque esta vida hay que gozar Muébele, muébele quieberta, muébele, muébele así Porque tu ve la reina y esta cuna es para ti Ay, 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 como de regote Ay, 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 ay. Ay, ay, ay.